Bienvenidos al análisis del Amazfit T-Race, un smartwatch que por 120 dólares promete un montón. Además, si sos descuidado con los relojes, probablemente este sea el tuyo. De paso, si sos de Argentina y lo querés, link en la descripción a AnyWinSumos. Y también por acá te dejo su Instagram. De forma de agradecimiento podés pegarle una seguida. También podés pasarte por mi perfil en estas redes sociales. Y sin mucho más que decir, ¡vamos con la intro! Como les comenté antes, se puede conseguir a partir de 120 dólares o 20 mil pesos argentinos. Dicho esto, hablemos del diseño que es bastante particular. Desde el vamos, nunca había probado un smartwatch tan robusto. 13,5 milímetros y pesa 58 gramos totales con la correa incluida. Esta está fabricada en silicona. En cambio, el cuerpo del smartwatch en polímero, ya sea la parte trasera como los laterales, que incluye cuatro botones, ya vamos a hablar de ellos, y también la parte delantera. Sin embargo, acá donde tenemos el display, está recubierto por Gorilla Glass 3. Considerando que el primer contacto con superficies lo hace el polímero, primero se va a desgastar en esta zona. Pero el display está súper bien cubierto. En estos días de uso no tiene siquiera un rayón. No hace falta entrar en profundidad sobre la función de los botones. Básicamente, bajamos, subimos, select, es decir, avanzamos y hacia atrás. No mucho más. Por ejemplo, si estamos acá, para ir al home mantenemos apretado back y volvemos. Quieran o no, es un gran diferenciador para muchos usuarios. Por acá tengo el VIP Lite S, Amazfit GTS e Imilab. Tengo un botón en todos ellos. Y por ejemplo, si yo practico natación, no quiero salirme la pileta ni secarme las manos porque pierdo tiempo y fui a entrenar y tengo solo una hora. Estoy súper limitado. Directamente selecciono, busco el deporte, por acá, selecciono de nuevo y ya estamos. Listo. Todo lo hice con los botones y hay mil ejemplos más, pero este es el más básico. Hablando de natación y de poder sumergirlo, soporta hasta 50 metros de profundidad. Es decir, que primero te va a reventar el corazón antes de que se rompa este smartwatch. También va a funcionar en entornos de hasta 40 grados bajo cero. Y por último y no menos importante, aunque faltan un montón de certificaciones, pero esto es lo más importante, tiene resistencia a ácidos y alcalinos. Pero ojo acá, porque en el manual detallan que si bien pasaron las pruebas, no sometamos este producto por nuestra cuenta a esas pruebas, porque probablemente no las pase. Así que agárrenlo con pinzas. Ahora, hablemos de su display. Tiene un panel AMOLED de 1,3 pulgadas con resolución 360 x 360. Parece poco, pero dado su tamaño 1,3, es más que suficiente para tener una excelente experiencia y que no se note ningún pixel. Es impresionante la calidad del panel. Me encantó, la verdad. Lo que yo esperaba, lo cumplió. Y es un panel muy similar al GTS, por lo que el brillo máximo es suficiente para exteriores. No va a haber ningún problema. Además, tenemos un sensor de luz que podemos activar el brillo automático. Esto nos permite ahorrar un poquito de batería en caso de que lo utilices mucho en interiores. En exteriores, lógicamente va a aumentar el brillo, así que vas a tener menos autonomía. Hablando de eso, 390 mAh. La marca, es decir Amazfit, te dice que va a durar de 20 a 66 días dependiendo el uso que le des. En mi caso, con brillo al 70-80%, uso del GPS, detección de ritmo cardíaco cada 30 minutos. Y el Always on Display, como está activado en este caso, me dio 10-11 días de uso en promedio, por lo que está muy bien. La carga se realiza mediante estos dos pines. Es magnética. Tiene este cable con salida de USB-A. No trae cargador, recomiendo utilizar uno de 10 watts. Tengan cuidado, porque no trae guardacable, así que si lo utilizan o lo guardan muy doblado, a la larga probablemente se rompa. Si bien hay modelos similares como el GTS que utilizan el mismo cable, va a ser difícil de conseguir, al menos en Latinoamérica. ¿Con qué aplicación lo puedo vincular y configurar con ZEP? Es la misma que utilizamos en el GTS, acá están todos los modelos. Bueno, en este caso tengo para el Beep Lite el GTS y el T-Rex de los que tengo a mano. También se puede con una Mi Band 4, 5, 6, etc, etc. Pero para esa generalmente utilizamos Mi Fit. Aunque son aplicaciones muy similares. Ya hablé bastante en profundidad en este análisis del Amazfit GTS de esta aplicación. Pero desde ya, si utilizaste Mi Fit, es prácticamente lo mismo. La aplicación complementaria que sí te recomiendo descargar es Amazetools. Que en esta tenemos varios watch face que ha creado la comunidad. Porque los que vienen de forma stock son horribles, al menos a mi criterio. Todo viene hasta acá, pero ahora mostrame por favor cómo es el sistema en general. La verdad que lo encontré más sencillo que en el GTS. Una vez que estamos en el watch face, hacia abajo tenemos una barra donde podemos bloquear dispositivo. Cambiar el brillo. Al igual que también poner un no molestar que es importantísimo. Porque a veces, por ejemplo, estoy grabando un video y necesito el no molestar. Sí o sí, lo tenemos súper súper sencillo. También latina interna y algo muy positivo que no viene el GTS. Y este sí lo tiene el modo de ahorro. Que dura bastante más la batería. Con esto yo pude largarlo al menos toda una tarde con un 2-3% de batería. Muy bien. Desde el watch face hacia la izquierda tenemos las notificaciones. Cuando tenemos muchas, no hace falta ir eliminando una a una. Deslizamos hacia abajo, tenemos un icono y se eliminan todas. Eso también es genial. Hacia abajo, el estado ritmo cardíaco. Si queremos más detalles, entramos en él con el select o hacemos clic nada más. Y hacia atrás podemos ir con el botón back o deslizando de izquierda a derecha. Hacia la derecha tenemos todas estas opciones que son prácticamente las mismas que en el GTS. Aunque en deportes, y es algo importante, hay unas cuantas agregadas que el GTS no lo tiene. Pero acá no veo tenis. Que es importantísimo para muchos usuarios. Al final llegamos a más configuraciones. Y acá lo más importante es el tiempo de duración del display prendido. Una vez que nosotros, por ejemplo, hacemos el gesto o lo encendemos manualmente. Generalmente yo lo pongo en 6-8 segundos, pero ahora como estoy grabando el video en 14 para que no se apague cada vez que termino de hablar. Y por último, el always on display. Que si no es de utilidad para vos, desactivalo para doblar la autonomía. Muchos han llegado a este video porque les interesa saber realmente cómo funciona el GTS. Que por cierto, si tiene un GTS integrado, no hace falta llevar el celular para hacer uso de un GTS. Si vamos a workout y después bicicleta, por ejemplo. Hay que esperar a que el GTS se ponga en verde. Es decir, que conectó correctamente con el satélite. En mi caso, en Argentina, Mendoza demora aproximadamente de un minuto a dos minutos. ¿Es excesivo? No, podría ser peor. Pero luego cuando vemos el traqueo, la precisión del GTS es excelente. Por ejemplo, por acá estamos circulando del lado derecho. Es decir, de la mano derecha de la calle. Y luego tenemos una bicicenda de la mano izquierda. Y lo traquea perfectamente. Se puede ver la diferencia acá del lado derecho al lado izquierdo. Y en esta parte del recorrido se puede dar a entender que perdió precisión el GTS. Pero no. Vamos por una bicicenda. De hecho, me interesa este punto en particular. Donde yo tuve que frenar a cero para poder bajarme la bici y subirla. Porque estábamos en contramano ya que venían varios autos y habían muchos autos. Y sí o sí lo teníamos que hacer bajando de la bici. Y lo detectó perfectamente. Otro tramo importante. Esta es una pasarela. Y acá sí o sí tenemos que ir despacio. Porque está subiendo gente caminando. Y nosotros estamos bajando. Y acá yo decidí bajarme de la bici porque estaba pasando mucha gente. Así que lo traqueó excelente. De forma excelente. La precisión increíble de este GPS. Lógicamente todo esto basado en mi experiencia. No tuve la posibilidad de ir a senderos en cerros más alejados. Donde tal vez el GPS no tiene la misma precisión. En cuanto a conexiones. Como ya les dije es re fácil de vincular mediante la aplicación. Con bluetooth 5.0. No tuve ninguna inestabilidad rara. Siempre pude leer todas las notificaciones. Siempre estuvo conectado a pesar de que me alejara bastante. Súper súper estable. Dato de color por si te interesa. No tiene altímetro. Y comparado por ejemplo a smartwatch. Que sí tienen altímetro. La variación es de un 10 a 15%. Así que ojo ahí. Y llegamos a la conclusión. ¿Qué es lo que menos me gustó? Primero que nada la correa. Es súper cómoda. Pero el problema es que está hecho especialmente para este modelo de smartwatch. Así que no se consigue fácilmente. Y el mecanismo de reemplazo tampoco es fácil. Una llavecita especial que tiene que quitar estos tornillos. En cambio por ejemplo el GTS. Con cualquier correa de su diámetro estamos. Y tenemos este mecanismo simple para poder reemplazarla. Y segundo punto. No tiene parlante ni micrófono. Por lo que no podemos responder llamadas. Algo que deberían agregar en una próxima actualización. Es poder responder con mensajes rápidos. Algunas notificaciones de whatsapp. Por ejemplo un sí. O estoy ocupado. O estoy en la moto. Estoy en camino. Algo tan simple como eso. Vamos a la conclusión en sí. Más allá de estos puntos negativos. Que en realidad son pequeñeces. Si sos muy quisquilloso como yo. Es un smartwatch todoterreno. Que cumple mil funciones. Y lo que no puede cumplir. No es algo imprescindible. Lo esencial lo hace. Y lo hace muy bien. Eso sí. Un tema personal es el diseño. A mí estéticamente no me termina de gustar. Pero funcionalmente está muy pero muy bien pensado. Por eso si buscas algo para todas las ocasiones. Y sos un poquito más cuidadoso con los smartwatches. Probablemente el GTS te venga muy bien. Y por eso te dejo el videito por acá. Aunque ya creo que te lo dejé. Ojo. Esos 120 dólares que cuesta. Valen cada centavo. Es un smartwatch muy muy completo. Hace un tiempo tal vez no me hubiese arriesgado a decir esto. Porque estaba la incertidumbre de si la Mi Band 6 iba o no a traer GPS. Pero como no lo trae. No rompió el mercado. Y por 120 dólares. Sigue siendo una excelente compra. Me interesa saber qué opinas. Así que te leo en los comentarios. Te comprarías este. O alguno alternativo. Porque la competencia está muy fuerte en este rango de precio. A mi criterio. Yo como les dije recién. Vale cada centavo. Y sí lo compraría. Te recuerdo que si sos de Argentina y querés el tuyo. Pásate por Anyway Insumos. Ya sea la página web en la descripción. Al igual que el producto. O también podés pasar por su Instagram. Sin mucho más que decir. Por acá. Mis redes sociales para un contenido extra. Me ayudas un montón con un me gusta y un comentario. Y nos vemos en un próximo video. Chau chau.